¡Vámonos! ¡Vámonos! De la capital del estado trajeron ese caballo De un criadero de hermosillos unos amigos compraron ¡Vámonos! 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 Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Vámonos! 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 Y empezaron a jugar a los Y no oí de bonita Están tan compachos Al caminar Y no es la sangre Muy ligero el alazán Bonito se ve en el tase Cuando lo van a jugar Me pusieron el martillo Allá por mi mis aderos Sus dueños, unos amigos A compas se lo trajeron Fue su primera carrera Al tejas blanco le dieron Pulgarcito en Aribechi En si el metro le ganaba Muy rápido y en las puertas El martillo lo dejaba Y cuando llegó a la meta Con un cuerpo le ganaba De Chihuahua era el caballo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!